Después que nos dijeran que nos moriríamos de hambre Después de verles desdecir Después de ver que no está mal equivocarse Después de todo soy infeliz Vivo a cien mil vueltas y llegamos hasta aquí Y ahora estamos todos, nadie va a dormir Goza del momento, pues no se va a repetir Ven a la vida Vuelta a empezar Dale alegría Va a gerar, gerar, gerar Gera la vida Vuelta a empezar Dale energía Va a gerar, gerar, gerar ¡Súmenos! Vivo a cien mil vueltas y llegamos hasta aquí Y ahora estamos todos, nadie va a dormir Goza del momento, pues no se va a repetir Gera la vida Vuelta a empezar Dale alegría Va a gerar, gerar, gerar Gera la vida Vuelta a empezar Dale energía Va a gerar, gerar, gerar ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!